Fuerte los abrazos, más conocidos como Rayo, señoras y señores, estas canciones que suenan, así de esta manera, dice nuestro. Con cariño, te expreso. Cuando te fuiste, lejos de mí, tú me dejaste, por otro amor. Tú destrozaste mi alma contra mío, yo que tembreciaba todo mi amor, pensando que tú me querías, soy verdad, pero tú solo jugabas con mis sentimientos y mi corazón. Te arrepentirás, te arrepentirás conmigo, amor. Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez, ya no habrá oportunidad para que te desamante. ¡Vale! ¡Baila en la voz, señoras y señores! ¡Hasta la piscina! ¡Hasta la piscina! ¡Hasta la piscina! ¡Hasta la piscina! Saludos para todo el país con estas canciones, los recuerdos de ayer, hoy y siempre, ¡Expreso en Vivo! Amorcito, yo te quiero solamente a ti, si me embarco a tus marchas y me haces sufrir Amorcito, yo te quiero solamente a ti, si me embarco a tus marchas y me haces llorar Sé que te olvidaré, porque tu amor fue ingrado, pero tú jamás vivirás de mí a su lado Sé que te olvidaré, porque tu amor fue ingrado, pero tú jamás vivirás de mí a su lado A su lado Sé que te olvidaré, porque tu amor fue ingrado, pero tú jamás vivirás de mí a su lado Sé que te olvidaré, porque tu amor fue ingrado, pero tú jamás vivirás de mí a su lado Hacia un lado No, 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 no ¡Escreso!